Cordial saludo para todos, fanáticos del béisbol de Grandes Ligas temporada 2024. Tras la jornada disputada este sábado 29 de junio, a su lejos sometieron a los Yankees de Nueva York con enorme jornada de Vladimir Guerrero Jr. Manny Machado suena par de cuadrangulares en paliza de los padres de San Diego a los Medias Rojas de Boston. Los resultados que dejó la jornada fueron los siguientes. Medias Blancas de Chicago le ganó 11 por 3 a Rockies de Colorado. Rojos de Cincinnati le ganaron 9 por 4 a Cardenales de San Luis. Azulejos de Toronto derrotó 9 por 3 a los Yankees de Nueva York. Miami Marlins le ganó 3 por 2 a Phyllis de Filadelfia. Guardianes de Cleveland le ganó 7 carreras por 2 a Royals de Kansas City. Astros de Houston derrotaron 9 por 6 a los Mecs de Nueva York. Damon Bucks de Arizona le ganó 3 por 0 a los Atléticos de Oakland. Padres de San Diego derrotaron 11 por 1 a Medias Rojas de Boston. Nacionales de Washington le ganó 8 por 1 a Rayados de Tampa Bay. Bravos de Atlanta le ganó 2 carreras por 1 a Piratas de Pittsburgh. Cachorros de Chicago le ganó 5 por 3 a Cerveceros de Milwaukee. Victoria de los Dodgers de Los Ángeles 14 carreras por 7 a los Gigantes de San Francisco. Orioles de Baltimore le ganó 6 por 5 a Ranger de Texas. Los Angelinos de Los Ángeles le ganaron 6 carreras por 5 a los Tigres de Detroit. Y el equipo mellizos de Minnesota le ganó 5 por 1 a Marineros. Tras estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. La Liga Americana División Este tiene en el primer lugar a Orioles de Baltimore, 53 ganados, 30 perdidos, para un averaje de 6-39. A un juego de diferencias se encuentran los Yankees de Nueva York, 53 ganados, 32 perdidos. Medias Rojas de Boston, 43 ganados, 39 perdidos. Rayados de Tampa Bay, 31 ganados, 42 perdidos. Azulejos de Toronto, 38 ganados, 44 perdidos. La División Central de la Liga Americana tiene en el primer lugar a Guardianes de Cleveland, 52 ganados, 29 perdidos, para un averaje de 6-42. Mellizos de Minnesota, 46 ganados, 37 perdidos, a 7 juegos de diferencia. Royals de Kansas City tiene 46 ganados, 39 perdidos. Tigres de Detroit tiene 37 ganados, 46 perdidos. Y Medias Blancas de Chicago, 24 ganados, 61 perdidos. La División Oeste de la Liga Americana tiene en el primer lugar a Marineros, 47 ganados, 38 perdidos, para un averaje de 5-53. A cuatro juegos y medio aparece Astros de Houston, 41 ganados, 41 perdidos. Ranger de Texas, 37 ganados, 46 perdidos. Los Angelinos de Los Ángeles, 36 ganados, 46 perdidos. Y Atléticos de Oakland, 30 ganados, 55 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene en el primer lugar a Phyllis de Philadelphia, 54 ganados, 29 perdidos, para un averaje de 6-51. Braavos de Atlanta está a 7 juegos de diferencia, 46 ganados, 35 perdidos. Mex de Nueva York, 40 ganados, 40 perdidos. Nacionales de Washington, 39 ganados, 43 perdidos. Y Miami Marlins, 30 ganados, 53 perdidos. La División Central de la Liga Nacional tiene en primer lugar a Cerveceros de Milwaukee, 49 ganados, 34 perdidos, para un averaje de 5-90. Cardenales de San Luis está a 6 juegos y medio, con 42 ganados, 40 perdidos. Piratas de Pittsburgh, 39 ganados, 43 perdidos. Rojos de Cincinnati, 39 ganados, 44 perdidos. Y Cachorros de Chicago, 39 ganados, 45 perdidos. La División Oeste de la Liga Nacional tiene a los Dodgers de Los Ángeles, primer lugar, 52 ganados, 32 perdidos, para un averaje de 6-19. Padres de San Diego tiene 46 ganados, 41 perdidos, a 7 juegos y medio. Damon Bucks de Arizona tiene 40 ganados, 43 perdidos. Gigantes de San Francisco, 40 ganados, 44 perdidos. Y Rockies de Colorado, 27 ganados, 55 perdidos. La programación que se viene en el Béisbol de Grandes Ligas para este domingo 30 de junio incluye los siguientes encuentros. Piratas de Pittsburgh enfrentará a los Bravos de Atlanta. Padres de San Diego jugará ante Medias Rojas de Boston. Miami Marlins enfrentará a Phyllis de Philadelphia. Los Yankees de Nueva York jugará ante Azulejos de Toronto. Astros de Houston se medirá a los Mecs de Nueva York. Nacionales de Washington jugará ante Rayados de Tampa Bay. Guardianes de Cleveland jugará ante Royals de Kansas City. Rockies de Colorado jugará ante Medias Blancas de Chicago. Cachorros de Chicago enfrentará a Cerveceros de Milwaukee. Rojos de Cincinnati jugará ante Cardenales de San Luis. Los Dodgers de Los Ángeles se medirá a los Gigantes de San Francisco. Tigres de Detroit jugará ante los Angelinos de Los Ángeles. Atléticos de Oakland enfrentará a Damon Bucks de Arizona. Mellizos de Minnesota se enfrentará a Marineros. Y Ranger de Texas enfrentará a Aureoles de Baltimore. A todos, muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros dejándonos su comentario. ¿Cree usted que serán los equipos que disputarán la Serie Mundial de esta temporada 2024 del Béisbol de Grandes Ligas? Déjenoslo saber en nuestro comentario. Gracias a los que interactuaron con nosotros, Tito Leal, siempre conectado con nosotros. Edison Serpa desde Venezuela. El profesor César Córdoba. Gisec Cordero. User DG. Roland Bucks y Marco Rosado Antonio. Gracias por dejarnos su comentario en nuestro último video. Gracias también por su like. Gracias por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para talentos sinuano, les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024, te mantendremos informado. Gracias. Gracias.